¿Qué tal amigos de ONCE? El día de hoy les traemos un dato previo al Clásico Nacional número 27 de la Liga Femenil. ¡Acompáñenme! De todos los derbys entre Tigres y Rayadas, 11 de ellos se disputaron en los torneos de clausura y las felinas acumulan una buena racha. El primero que se jugó en estas campañas fue la quinta edición de este clásico, ganando las albiazules por 2-0 en el uni con goles de Daniela Solís y Valeria Valdés. Después de ello Tigres tomó revancha y se impuso en el barrial y posteriormente empataron los dos duelos de la final del clausura 2018. Para el clausura 2019 hubo 4 clásicos y Rayadas no se llevó la victoria en ninguno, con dos empates y dos ganados de las Nicolaitas, incluyendo la final. Finalmente la racha a favor de Tigres se incrementó en el Guardianes 20-21, cuando igualaron en fase regular y en la ida de semifinales, para luego golear en la vuelta alcanzando la cifra de 10 sin perder. Amigos recuerden que la cobertura más completa del Clásico Nacional la van a encontrar en 11diario.com y en todas sus redes sociales. Les mando un saludo.